El pasado sábado 25 de junio, en el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa del IPVA, se presentó la obra ¿Qué monstruos son? del dramaturgo Aldo Reséndiz, con Alan España como director general de la obra, ambos docentes en el área de teatro del Instituto Potosino de Bellas Artes. La obra cuenta la historia de Nachito, el cual nació con características muy particulares, lejos de lo que anhelaba su madre, la cual murió la primera vez que lo vio. Sin embargo, es el orgullo de su padre solo por ser varón. Pero la llegada de un espectáculo de feria a su pueblo natal, le cambiará la vida. Nachito se enfrentará a un sistema heteronormado que lo limita a no expresar sus emociones y encerrar sus sueños en un armario. Concentración absoluta, uno, dos, tres. Si te gusta el teatro, así como otras disciplinas artísticas, síguenos en todas nuestras redes sociales para que sepas cómo puedes formar parte de nuestros talleres y cursos, así como los eventos que tenemos para ti. Somos IPBA.